Música Levantemos nuestro corazón y suplicamos Cristo, Luz del Mundo, ilumina nuestros corazones con tu paz y con tu amor. Música Luz del Mundo, ilumina nuestros corazones con tu amor. Música Luz del Mundo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Santuría, el Espíritu de Entendimiento, el Espíritu de Consejo y de Fortaleza, el Espíritu de Ciencia y de Verdad. Y Señor, el Espíritu del Temor de Dios, el Espíritu de Entendimiento, el Espíritu de la Tierra. La Anunciación de María Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen llamada María, que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. Llegó el ángel hasta ella, y le dijo. Alégrate, querida de gracia. No temas, María, el Señor ha encontrado favorecido. Concedirás y traza luz único, por el cual buscas el nombre de Jesús. Será grande y será hijo de la iglesia. Nuestro Señor Dios le dará el trono de David, gobernará el pueblo de Nacón, y su reino de Nacón. Pero, ¿cómo es esto posible, si yo no me conozco, barbón? No temas, María. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cumplirá en su sombra. El Hijo Santo que podrá, será Hijo de Dios. También tu Padre Isabel, la que todos consideramos que es de él. Ya está en su secto de verdad, porque para Dios no hay nada más. Yo soy la esclava del Señor, que sea de mí cuanto has dicho. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cumplirá sobre ti, y el poder del Altísimo te cumplirá sobre ti, y el poder del Altísimo te cumplirá sobre ti. Por aquellos días, salió un edicto del César Augusto, ordenando que se hiciera un censo de todo el mundo. El primer censo tuvo lugar siendo gobernador de Siria en Siria, por lo que José y María deberían de salir desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betín. Para registrarse con su esposa, que estaba embarazada y a punto de tener a su bebé. Mientras estaba allí, se le cumplieron a María en los días del parque. Pero habían venido tantas personas a Belén por motivo del censo, que María y José se encontraron en la calle, sin siquiera saber adónde ir, y no tenían dónde dormir. María y José se encontraron en la calle, sin siquiera saber adónde ir, y no tenían dónde ir, y no tenían dónde ir. María y José fueron colocando todas las puertas que iban encontrando a su paso. Primero fueron a todas las posadas y lugares de albergues de aquellos tiempos Y ellos tocaron y tocaron incansablemente María y José, agotados, cansados de tanto caminar Viendo que no encontraron albergue en ningún lugar Tuvieron que refugiarse en lo primero que vieron Y fue un estado rodeado de animales que allí vivían Y allí, en un humilde pesebre, en un portal de Belén Rodeado de animales, María dio a luz a Jesús, el salvador del mundo Le volvió en pañales y le apostó sobre el pesebre El cielo y la sierra se rebosaban de alegría Y llenos de algarabía bajaron pronto del cielo Un gran coro de angelitos que deseaban mostrarse ante ese Dios bendito Que se hizo pequeñito para formarnos de su amor ¡Gracias! 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 Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Los tres reyes magos, llenos de alegría, tomaron brujos yendo a la estrella que habían visto en el oriente, las cuales sirvió de guía hasta donde ellos sabían que encontrarían este precioso rejito. ¡Gracias! Presurosos, los tres reyes magos encontraron al establo y con el corazón que se les comprimía, vieron a José y a María junto a su pequeñito. Y postrándose a su lado, lleno de devoción, le adoraron y entregaron sus cofres ofreciéndole sus dones que eran algo para el rey de reyes. ¡Gracias! Inciencio, para el sacerdote de sacerdotes. Mirra, para el hombre de hombres. ¡Gracias! 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 Recordemos hoy que Jesucristo es nuestro verdadero regalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!